Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? De verdad, esto les parece gracioso. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vásquez y hoy vamos a tocar un tema un poco delicado, un poco controversial. Y pues cabe mencionar que este no es un video para insultar a nadie, nada más como reflexivo. Es básicamente reflexivo. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, últimamente he visto muchos videos de gente que es principiante en el gimnasio. Evidentemente alguien más graba esos videos para burlarse de esta gente principiante en el gimnasio. Todos los que estamos en el gimnasio o nos dedicamos a algo relacionado con el fit o simplemente nos gusta ir al gimnasio para cuidar nuestro físico y nuestra salud. En algún momento fuimos principiantes, en algún momento hicimos algún ejercicio mal y pues a lo mejor con el tiempo, a lo mejor con la instrucción mejoramos y llegamos a lo que somos ahora. Pero en algún momento nos fue de la chingada. Nos fue mal, nos fue mal en el gimnasio porque no sabíamos cómo usar los aparatos, porque no sabíamos cómo entrenar, no sabíamos tampoco cómo comer. Y vaya, es muy feo que todavía nos graben en un video cuando somos principiantes. De por sí, el hate en redes sociales, los comentarios negativos en redes sociales están a la orden del día de gente que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Pues todavía siendo principiantes te graban y te suben a internet. Ni siquiera hay privacidad. Cabe mencionar que este tipo de comentarios siempre vienen de personas que no son muy seguras de sí mismas. Necesitan burlarse de alguien más para sentir un poco de superioridad, un poco de paz con ellos mismos. No es normal que alguien se burle de diferentes a ellos mismos. Y vaya, o sea, siempre trato de apoyar a las personas que yo veo principiantes. Sin embargo, trato de no ser invasiva porque también a veces hay personas que no reciben bien los comentarios de corrección o correctivos. Entonces, pues habría que ver en qué casos sí se puede, ¿no? En casos de que no puedas ayudar, pues no te pongas a grabar. Es totalmente innecesario. Ni siquiera burlarte es necesario. Pero bueno, digamos, te burlas en privado o ahí con alguna otra persona que esté junto de ti, pero no lo grabas. Esa es una parte bien importante. Ahora, ¿qué necesidad de discriminar a estas personas que van a intentar cuidar su salud? Un principiante va a eso, a intentar cuidar su salud, cuidar su físico. Si en algún momento tú fuiste principiante y a lo mejor recibiste también discriminación, ahora no repitas el círculo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de repetir el círculo? Y ya sea estas personas del video, que eran personas físicamente delgadas, que estaban haciendo ejercicio. Bueno, a lo mejor ellos intentan tener un poco de volumen muscular. Habrá personas que intentan bajar grasa corporal también haciendo ejercicio. Y no hay necesidad de burlarse de estas personas, que dar ese paso de hacer ejercicio ya es un gran paso. ¿Para qué burlarte? Hay muchísima discriminación, tanto por el físico, tanto porque eres principiante, porque estás más flaco, más mamado, como dicen aquí en México. O sea, más musculoso. O porque, pues no sé, eres la sabrosa del gimnasio, no lo sé. Nunca me ha pasado. Pero ahora, ahora quienes sí sufran de ese tipo de discriminación, no hay razón para opinar del físico de otro. Tan solo opinar del físico de otro ya es considerado violencia, porque generalmente esa opinión no te la solicitaron. Por más que tu comentario no tenga cargas negativas, no sabes cómo lo va a tomar la otra persona, entonces mejor abstente. Es como si estás a dieta y alguien te dice, ah, ya te ves más delgada. Pues a lo mejor ese comentario sí es válido. Pero si no sabes nada de la persona y le dices, ay, estás más delgada, o te ves más flaca, no lo hagas, porque no sabes por lo que esté pasando la persona. A lo mejor ni siquiera esté a dieta, a lo mejor está cursando por un periodo de depresión, por un periodo de mucho estrés, o a lo mejor por alguna enfermedad. Tú no sabes eso. El comentario le puede llegar muy fuerte a su persona y no sabes cómo puede impactar ese comentario. La recomendación es abstenerse de comentarios u opiniones acerca de los físicos de otras personas. Puedes tener tus opiniones, pero qué necesidad hay de o grabar o hacer burla o dar tu opinión si nadie te lo solicitó. Amigos, este es únicamente un video reflexivo sobre no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Creo que también a ti no te gustaría que te hicieran un comentario despectivo o un comentario simplemente hacia tu físico. Eso es todo por el video de hoy. Si tú quieres dejarme un comentario, un like y compartirlo con todos tus amigos, me ayudarías mucho. Y no te olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo todos los chismecitos y bueno, más que nada los tips curiosos que damos aquí en el canal. Yo soy Jessica Vásquez y eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!